Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Vamos! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas The summer bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas The summer bottom of my heart ¡Dime! ¡Dímelo todo! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas The summer bottom of my heart ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime los todos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar!